Bueno, mi nombre es Carolina Barliero de Regiuri, estamos acá en Fincas Don Humberto. Esto es un microemprendimiento familiar que tiene cuatro generaciones. Y bueno, nosotros un poco lo que mostramos es a qué nos dedicamos, el microemprendimiento familiar que tenemos, que nos dedicamos a la producción de frutas cítricas y de carozo, y que estamos abiertos para las visitas de turismo regional y también para las escuelas, para todo lo que es la educación, en el sentido de que le mostramos un poco lo que es la relación del campo y la ciudad y cómo nosotros nos dedicamos a la fruta. Entonces los chicos vienen, visitan, les contamos un poco cómo trabajamos la fruta, cómo nace, cómo se reproduce, cuánto dura. Bueno, todo un combo de cómo trabajamos. Y también tienen para visitar dentro de Fincas, todo lo que es herramientas antiguas, modernas, cómo están reemplazadas ahora. Bueno, pueden visitar la estación experimental de Inta, que está situada acá en Fincas. Bueno, hay un sinfín de cosas que les mostramos que nos parece interesante para que los chicos aprendan y sepan cómo se trabaja la fruta. Y bueno, para el turismo, el agroturismo, digamos, también hacemos el mismo guiado con una merienda incluida, donde pueden disfrutar de una tarde de campo o una mañana con una merienda que les provee Fincas. Bueno, eso es un poco a lo que nos dedicamos y estamos abiertos. Nos pueden contactar en la página de Facebook Fincas Don Humberto San Nicolás. Allí nos pueden escribir, pueden ver fotos, visitas anteriores y cómo es un poco el lugar. Y bueno, pueden dejarse sus mensajitos para contactarse con nosotros en la página. Ahí están también los números de teléfono, donde nos pueden llamar y concretar una cita, un espacio para poder visitar Fincas.